Para mí la experiencia SUI ha sido una experiencia muy importante que además creo que todos deberíamos colaborar o al menos entender esta problemática porque es algo que afecta a las ciencias de salud, en mi caso en veterinaria, pero también tiene relación con medicina, farmacia, enfermería. El problema de las bacterias es un problema actual y cada vez va más, por tanto tenemos que hacer cosas para remediarlo y el hecho de haber participado en este proyecto me ha concienciado más en cómo se deben usar los antibióticos y en qué momento debemos recetarlos y cuándo no. Como alumna de periodismo y publicidad he visto que este proyecto ha sido súper importante para la concienciación y el uso correctamente de los antibióticos y sobre todo para trabajar en equipo un campo de la salud y un campo de la comunicación que juntos tiene mucho más fuerza que no por separado. El equipo SUICEU ha sido el primero en la red internacional del proyecto SUI en incorporar a estudiantes de periodismo, publicidad y comunicación audiovisual para reforzar la parte de concienciación y de divulgación sobre el problema de la resistencia a los antibióticos. Esa dimensión de su trabajo ha permitido también ayudar a que la sociedad entienda mejor cómo hacer un buen uso de los antibióticos para contribuir a frenar las resistencias bacterianas. Este proyecto ha sido muy interesante sobre todo para que nuestros alumnos tomen una concienciación real del problema de la resistencia y del mal uso de los antibióticos. En segundo lugar sobre todo han tenido una oportunidad de tocar ciencia real con sus propias manos porque en el cole siempre tratas de simular las cosas pero no tienen realmente esa conciencia real de que lo que están haciendo importa para algo que les puede impactar en el futuro. El proyecto ha supuesto para los alumnos de biología un aprendizaje en las técnicas experimentales, la toma de conciencia de un problema sanitario grave y el haber disfrutado haciendo este proyecto. Me ha parecido un proyecto muy enriquecedor, muy innovador, en el que los alumnos han tenido la gran oportunidad de experimentar una investigación científica por primera vez y los frutos pues son muy buenos porque han estado muy motivados, han trabajado con mucha ilusión, solamente tenemos palabras de agradecimiento por todo este esfuerzo y por este gran proyecto que espero que siga durante muchos años más y seguir participando en él. Trabajar con universitarios ha sido muy enriquecedor porque han visto realmente salidas que tienen, como la investigación, pero también lo que es la vida de la universidad, que no solamente es sentarse en un banco a estudiar, sino hacer otras cosas y sobre todo hacer que la ciencia sea cercana y divulgativa. Mis alumnos se han motivado muchísimo a la ciencia y a la investigación y nos encantaría volver a repetirlo. Están encantadísimos con vosotros y con todo lo que han aprendido. En este curso académico el proyecto Suiceu ha aumentado el número de jóvenes universitarios y preuniversitarios y además hemos abarcado hasta siete colegios. Es un proyecto interesante porque es innovador, es internacional y además tiene su faceta investigadora, por lo cual estamos muy contentos de lo que ha representado este proyecto para nosotros como Universidad CEU, que es una universidad que está al servicio de la sociedad.